Amigas, si tienes dudas con respecto a la elección de tu ropa interior y sospechas que no lo estás haciendo tan bien, no te pierdas este video. Hola amiga, ¿cómo estás? Yo soy Jess Ortiz, la lucóloga. Lucóloga me autonombro así porque me encanta armar looks y enseñarle a la gente a hacerlos. Y también me dedico a dar capacitación en imagen, nutrición y estilo de vida saludable. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una parte crucial de la imagen y esto es la ropa interior. Amiga, ten cuidado que no te sonsaquen. Vamos a ver puntos generales y recomendaciones que te doy para que no la riegues en la elección de estas prendas, que son también muy importantes y aunque es ropa interior y no se nota en teoría, pues también son básicas ya que partiendo de esto podemos hacer un gran look o lo podemos arruinar. Así que vamos a empezar con el primer aspecto y este es la elección de la talla. Amiga, conforme vamos creciendo, vamos cambiando y nuestro cuerpo va cambiando también. Entonces es importante estar monitoreando constantemente la talla adecuada, ¿va? Tanto de bra como de panties, ya que de pronto la cadera, por ejemplo, si tenemos hijos, nos puede crecer o el bra también, o sea, puede cambiar la talla. O sea, muchos errores o más bien muchas chavas cometen el error de que tienen, o sea, por años y toda la vida utilizan la misma talla de bra, siendo que pues ya no. La misma talla me refiero a cuando te acompañó tu mamá por primera vez, ya sabes, a esta tienda departamental y escogieron juntas el bra, ¿no? Entonces, pues nos quedamos como con ese chip de que pues esa es la talla para siempre y la verdad es que no es así. Entonces, te sugiero que te midas los bras que hoy tienes y que tú puedas detectar, ¿sabes? O sea, cuando te queda chico un bra, se nota, está la copa y se hace una división en la ropa y se desborda un poco la bubi. Entonces, este es señal de que te queda pequeño. Otra señal de que te queda pequeño es cuando lo abrochas incluso en el último ganchito y se te hace un rollito, ¿sabes? O sea, se te hace una división y como, pues sí, un pequeño, una llantita, ¿no? En la espalda. Entonces, este es señal de que no es la talla adecuada y te está quedando pequeño. Por el contrario, si de pronto es posible que las bubis también se encojan, ¿sabes? Porque al perder peso, al perder grasa, esto también pasa. Las bubis se bajan, ¿no? Se quitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la copa queda un poco aguadona, ¿no? O que incluso el bra, aunque lo pongas en la parte más ajustada, pues aún así esté un poco bailando en tu espalda. Entonces, cámbialo. Es momento de cambiarlo. Lo ideal es que estemos monitoreando cada dos, tres años, por lo menos. O, ¿sabes? Cada que tú tengas un cambio drástico de peso, te sugiero que vayas a una tienda departamental o a una tienda especializada en lencería y que te tomen las medidas para ubicar cuál es tu talla de bra. Y, pues, de acuerdo a esto, compres tus prendas, ¿ok? Hablando específicamente del bra, un error también muy común que cometemos es comprar lencería, pues, de colores, lencería de encajes como esto. Esto es increíble, es divino. Pero esto lo debemos reservar a momentos más íntimos, ¿va? O a citas, pues, cuando tenemos ahí que vamos a cenar con el galán, etcétera. Estos son padrísimos, pero, insisto, solo para esos eventos específicos, ¿ok? O también los podemos utilizar con prendas muy gruesas, es decir, que la tela, pues, no se transparente y no se marque, ¿ok? Porque este es un error común. La sugerencia, lo que yo te invito a que hagas, es que compres que toda tu ropa interior del día a día sea negra o sea nude. Evidentemente, el color nude va a ser para tonos claros, para el blanco, por favor, las blusas y camisas y camisetas, todo lo que sea blanco va con nude y todo lo que sea oscuro o de color rojo, azul, lo que sea, va con negro, ¿ok? También compra estas versiones de bra, a mí me parecen fabulosas, porque si de pronto tienes blusas asimétricas, a lo mejor el tipo de tirantes, etcétera, son diferentes o son cruzados, lo que sea, pues, con esto no te complicas, porque ya estás, no vas a mostrar el tirante, porque esto no es de buen gusto, ¿ok? Pero si tienes la espalda descubierta, entonces lo que te sugiero es utilizar esto o algo que ya perdí, los protectores de pezón o las copas. Literal, esto también es una bendición, porque pues de cierta manera estás protegida, no vas a andar ahí reflejando con las altas, ¿no? Pero la espalda, o sea, si tienes el escote en la espalda, pues no pasa nada, porque tu espalda va a lucir bien. Entonces, esa es una muy buena opción. Otra opción es que hay brasieres que literal traen tirantes que se pueden hacer pequeños, grandes y se ajustan. La verdad es que a título personal a mí me parece muy complicado y estar como viendo, ¿no? Cómo va el tirante, etcétera. Entonces, yo soy más práctica y literal prefiero, opto por cualquiera de estas opciones. Tú elige lo que consideres que sea mejor para ti, pero recuerda que no se debe ver. Ya no está cool que se marque o más bien que se te salga de pronto como el tirante o platanga, ¿no? Que sobresalga del pantalón. Eso se ocupó hace años y la verdad es que ni siquiera hace años se veía bien, pero, pero no lo hagas. Eso es un error de imagen, no es una buena idea y no, no está cool. Entonces, evitémoslo. También otro aspecto importante es que este tipo de prendas, que son también muy femeninas, que solo son de encaje, ¿va? No te brindan ningún soporte. Entonces, volvemos a lo mismo. Utilízalas y está increíble, pero vamos a dejarlas más para, igual que los brasieres que te enseñé al principio, ¿no? Como para algún evento especial, cuando tengas una cita con un galán, etcétera, pero no para el día a día porque no tienen un soporte suficiente, ¿va? No tienen una copa. Por ende, tus boobies no van a estar protegidas. Lo ideal es que todo el tiempo nuestro busto tenga un soporte adecuado, tanto en copa como en la espalda, ¿ok? Y en los tirantes para que, pues, las boobies se mantengan el mayor tiempo posible en su lugar. Y así pasan los años, pues nosotros, incluso simbra, tengamos todo en su lugar. Así que cuídalas. Por ello, las recomendaciones son que utilices brasieres, o sea, al comprar un brasier así básico del día a día, te fijes que en la espalda el soporte, o sea, sea ancho, ¿va? Esta parte del resorte, la verdad es que no sé cómo se llama esta parte del brasier, que sea ancho para que le dé mucha protección a tu espalda, que el tirante también sea un tirante ancho. Este brasier, por ejemplo, es de Frederic. A mí la verdad es que no me gusta, no me parece nada sexy. Sin embargo, da muchísimo soporte al busto, protege la espalda y, pues, es una buena idea, por supuesto, que comprendas que son muy gruesas para que no se note porque este tipo de brasieres sí se hace como la copa como de punta, como de Madonna, y eso no está padre, ¿no? Entonces, cuida eso, cuida, este es un ejemplo que yo te doy de un brasier que yo tengo, pero evidentemente puedes elegir en diferentes marcas, en diferentes modelos, lo que te estoy diciendo, que tengan como esta parte gruesa, ¿ok? Que sea ancha y que sea gruesa para que dé un soporte y que los tirantes sean lo suficientemente gruesos para que evidentemente esto ayude a tu espalda, ¿no? A cargar el peso de tu busto. Entonces, amiga, ya tienes todas las recomendaciones en torno a cómo elegir la ropa interior. También recuerda que elegir la talla adecuada para las panties, ¿no? Para las tangas también es importante porque si te quedan pequeñas es cuando pues están marcando en la cadera y no se ve bien. Entonces, ten cuidado con eso y también no es una buena idea, es ideal que no se marque la ropa interior. Entonces, recuerda que también hay tecnología de prendas que no tienen costura, ¿va? Son libres de costura y pues esta es buenísima porque así, literal, si no te gusta utilizar tanga y vas a utilizar un pantalón o una falda muy ajustada, pues no pasa nada porque utilizando una panty de esta tecnología no se va a marcar y no se va a notar. Así que, amiga, ya tienes como que todos los datos relacionados a la ropa interior. Es padre y es parte de ti el utilizar este tipo de prendas. Es muy femenino, sin embargo, recuerda que debemos elegir para que esto, nuestra ropa interior nos ayude a lucir nuestra ropa exterior. Y recuerda que una buena imagen no es aquella que te hace lucir solo bonita, sino es la que también te ayuda a que sea estratégico, ¿no? Que sea parte de tu cajita de herramientas para conseguir tus objetivos. Y parte de la elección adecuada de la ropa interior, insisto, es que la parte exterior se pueda ver de mejor manera. Ya lo sabes, amiga, una última cosa que quiero que sepas es que la elección adecuada del brasier hace que tus niñas estén en donde deben estar y, por lo tanto, automáticamente estiliza la figura. Así que ve ahora mismo a medirte tus brasieres y si ya no son de la talla adecuada, cámbialos. Amiga, por favor, déjame comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con tu ropa interior? ¿Sabías todos estos consejos y todas las recomendaciones que te estoy dando? ¿Hay alguna que me esté faltando y que sería una buena idea que el resto de chicas sepamos? Si te gustó este video, por favor, dale like. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Y ayúdame, ayúdame difundiendo con tus amigas que estoy haciendo estos videos. Y pues bueno, al final es para mejorar la imagen de todas. Así que, amiga, me dio un gusto estar contigo hoy. Nos vemos el próximo domingo. Así que gracias por ver este video. Te mando un beso y un abrazo y que estés súper bien. Bye, bye.